El candidato de Movimiento Ciudadano a Zapopan, Juan José Frangé, llamó a los empresarios a convencer a sus hijos de optar por el voto útil y no por el candidato de futuro Pedro Kumamoto solo porque les cae bien. La importancia del voto. Y yo no es porque quiera ganar mi voto. Hay un jugador hoy en Zapopan, tenemos tres jugadores, un libre Kumamoto y un servidor. Todo lo que se va a Kumamoto me lo quita a mí. Y lo que estamos haciendo es abrirle la carretera a Morena. Pero los chavos, las pláticas que he tenido no te lo comprenden y dicen es que este chavo me cae bien, este chavo anda de tenis, es buena onda, es hipster. No, no estamos para jugar ahorita. Uno no estamos para improvisar. En la reunión organizada por la empresaria Patricia Chávez, el abanderado emesista reconoció que no tiene el mismo panorama que Pablo Lemus, candidato a Guadalajara, quien a su juicio ganará el 6 de junio con amplia ventaja. Señal informativa, Georgina García Solís.